A mis padres queridos dedico este corrido como un homenaje al matrimonio ejemplar Les contaré su vida en esta breve historia, su servidor y amigo Edilberto Sánchez Beltrán Opelia Beltrán Vargas, el mujer intachable, Francisco Sánchez Giles es un hombre formal El puerto de la gloria ya vio la luz primera y el puerto de Locote ahí formaron su hogar Anteacalco guerrero, después se trasladaron, hace ya medio siglo llegaron al lugar Ahí es donde crecimos, sembrando y con ganado y además estudiando pa' poder progresar Miguel, Juana y Fraín, los tres primeros hijos, Reina y Edilberto, cuarto y quinto lugar Adalbert Aventura y Rodolfo los siguientes, Permilo y Pancelia en el cielo están ya Allá por Yautepec, la joya allá en Morelos, doce años ahí vivieron Su vida cambió ya, no olvidan sufrimientos, terrenos y ganado Sus ojos se les nublan con solo recordar Ciudades han conocido, de Jalisco y Zacatecas Guanajuato, Hidalgo, Guerrero y Michoacán El Estado de México, Morelos y Aguascalientes De Epo y California, seguido están allá Tranquilos ahora viven, en la colonia Morelos Pendiente de ellos siempre, sus hijos están ya Su petición se cumple, padres Dios los bendiga No olviden que conmigo, cuentan y contarán No olviden que conmigo, cuentan y contarán Si no olviden que conmigo, cuentan y contarán Gracias por ver el video.